Hola a todos, que tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a ver como podemos hacer un pequeño programa para mostrar los caracteres ASC2 que serán, digamos, el repertorio de caracteres que incluye las letras inglesas, mayúsculas y minúsculas y algunos signos de puntuación y códigos de control. Sabéis que cada letra o cada número es un carácter y que se representa con un determinado dibujo. Pues bien, en este conjunto de caracteres ACI se representan, eso que he dicho, las letras inglesas, mayúsculas y minúsculas y algunos signos de puntuación y códigos de control. Luego hay otro que es como el unicode, que es completo, que es el tamaño de carácter es 32 bits e incluye la totalidad de caracteres utilizados en cualquier idioma. Pues bien, vamos a hacerlo. Como veis tenemos aquí la parte principal, es un programa muy corto, muy sencillo, que como novedad a otros anteriores incluye esta línea, el for, que el for nos sirve para repetir unas ciertas instrucciones hasta que se alcanza una condición. Aquí por ejemplo, veis, esta I32 es donde vamos a empezar, el valor que va a tener la I al empezar y se repetirá, estas dos instrucciones de aquí se repetirán hasta que la I valga 256 y en cada ejecución la I irá sumando 1, irá aumentándose de 1 en 1 y así se repetirá, vuelve a repetir, hasta el 256. Y las instrucciones que hará será que el valor arci de este carácter almacene el valor del carácter del número, por ejemplo, el número 32, 33, 34, 35, así hasta 256 y los imprima en pantalla. Veis, vamos a hacer una demostración de cómo funciona el programa. Veis, nos ha mostrado en pantalla todos los caracteres que le hemos dicho desde el 32. Veis, ahí está. Veis todos los caracteres, exclamación, comillas, armadillas, dólar, porcentaje, etcétera, 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 así todos los caracteres hasta el que le hemos puesto, el 255, que es el último. Si hubiéramos puesto menor o igual 256 hubiera seguido con el 256, pero el ASC2 al tener el tamaño de carácter de 7 bits no tiene más letras. Ya si queremos usar algo más completo para usar todo tipo de carácteres de todos los idiomas es mejor utilizar el Unicode, que tiene todos pero ocupa 32 bits cada carácter.